hot case de avena con manzana sin levadura ni mantequilla ni huevo ni azúcar ingredientes 200 gramos de avena, medio litro de agua, dos manzanas amarillas o rojas, canela en polvo a una raja y un chorrito de vainilla vamos a poner a hervir el agua, cuando ya la tengamos super caliente la vamos a vaciar en la taza que tenemos nuestra avena la vamos a cubrir bien y dejamos que se remoje aproximadamente unos 10 minutos reservamos el agua que nos sobró y mientras tanto que pasan esos 10 minutos vamos a picar la manzana pasados los 10 minutos vaciaremos en el vaso de la licuadora la avena, la manzana, la canela en polvo, la vainilla y el agua que nos sobró para poderlo licuar bien y se incorporen los ingredientes aquí en el vídeo te muestro la forma, la consistencia que debe de tener nuestra mezcla un poco líquida, entre viscosa y líquida también cabe hacer mención que si tu sartén se pega ocupes un poco de mantequilla o aceite y como te muestro en el vídeo yo voy vaciando directamente del vaso la mezcla al sartén y le pondremos una tapa para que se vaya cocinando uniformemente así como te voy mostrando se le va a ir quitando la agua que tiene de exceso y ya cuando la tengamos así sin agua por la parte de arriba que esté un poco seca la vamos a voltear así te muestro en el vídeo que queda un poco dorada como cafecita y ya posterior a eso la volvemos a tapar y le dejamos aproximadamente 5 minutos de cada lado y ya la tenemos lista para sacarla esta receta me alcanzó para hacer 4 hot cakes grandes si tú quieres un poco más puede ser 400 gramos de avena y 4 manzanas yo la estoy endulzando con miel pero tú le puedes poner el aderezo que más te guste y la estoy acompañando con un té de manzanilla